Continuamos ¿Qué estarás haciendo? Tal vez estaré dormida No estaré pintándote y decorando tus uñas Esta noche soy amigo de la luna Y la verdad no te fue sueño Me siento algo grave Pero también contento Dice Y dime que me quieres Dime que me amas Dímelo corazón Y dime que me quieres Dime que me amas Dímelo por favor Las cortinas de aquel cuarto eran guindal Tu tierra en tu piel estrigue Yo cuando te miro Mis ojos me brillan Y hoy cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Y hoy cortinas guindas Las que estuvieron presentes En aquella noche De caricias Las cortinas de aquel cuarto eran guindal Tu tierra en la piel estrigue, yo cuando te miro mis ojos me brillan Hoy cortinas lindas las que estuvieron presentes en aquella noche de caricia Hoy cortinas lindas las que estuvieron presentes en aquella noche de caricia Hoy cortinas lindas para todos ustedes ¡Continamos!